Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video tutorial en el que el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un retrato de alguna foto pero animada usando únicamente que PixArt por lo que vamos a entrar a la aplicación y escoger la foto que queremos hacerla animada busca en la parte de las opciones la que se llame dibujar, no se confunda con pinceles porque me ha pasado y empieza la magia, como ven aquí ya tengo hecho lo que es el cabello, para seguir con el dibujo van a crear capitas y donde dice color escoger el goterito que aparece en la parte derecha, luego de ello escogen el color del que quieren dibujar o pintar algo que les quiero aclarar acerca de las capas es, las capas funcionan de manera que si ponen una capa encima de la otra significa que por ejemplo hago el cabello y yo quiero hacer una gorra, por lo tanto la gorra normalmente está encima del cabello de uno entonces así serán las capas, la gorra irá encima de la capa del color del cabello para que al momento de pintar no se nos mezclen los colores ni se nos haga difícil, o sea, vamos a hacerlo poco por lo que les recomiendo que en veces es posible en la parte de arriba, por ejemplo si hay cabello, pinten el cabello primero y luego a la cara porque la cara va siempre bajo el cabello, cosas así, para que al momento de rellenarse sea más fácil y más práctico y bueno, ya el vídeo verá más explicado y es así como comenzamos con la parte que quizás se haga un poco difícil me pasó la primera vez que lo usé al principio demoré demasiado, ya es cuestión de práctica de cada uno si ya ha tenido experiencia de otro dibujo, se le hará más fácil y más práctico pero si eres alguien que no ha usado nada de dibujo en ninguna aplicación, pues será un poquito difícil pero no imposible, así que empezamos, si ven ahí, pintando, acomodando todo, están las opciones de borrar y pincel una manera más práctica de rellenar, pues, es como ven ahí, que dice relleno pero lamentablemente es premium, o sea, y soy pobre, no mentira, o sea, sí, pero, en fin no uso relleno, por lo que me toca pintar manualmente para hacer cada uno de los colores usen siempre el goterito ese para que vayan escogiendo el color que quieren usar me dejo de plática y les dejo el vídeo de cómo fue si tienen alguna duda de cómo usar las capas avísenme en los comentarios y yo estaré encantada de enseñarles aquí les tengo un ejemplo acerca de las capas como se dan cuenta, lo que tiene encima es un abrigo entonces eso es el color azul por lo tanto la capa está encima de la capa de la camiseta verde posterior a que ya hemos ya rellenado todo pintado empezamos a hacerle las sombritas ejemplo, en lugares donde obviamente puede ver y detalles por ahí, cualquier otro que aparezca ahí yo iba corrigiendo uno que otro detallito, como ven y dibujaba los pequeños detalles, por ejemplo el puma de la camiseta verde si se dan cuenta, esto ya está casi acabado lo que haremos es quitarle la capa de la imagen original para ponerle un fondito y eso es creatividad de cada uno de nosotros como dato, las capas tienen un límite así que si pueden, mientras vayan dibujando, vayan agrupándolas porque les digo, no permiten demasiadas capas por lo que debes dejar uno al menos si quieren hacerle un fondito si no puedes png, pues simplemente elimina la foto original y listo aquí estoy cogiendo el colores al azar el tamaño del pincel para pintarlo más rápido y no olviden colocar la capa siempre debajo de todo para que no pintar sobre lo que ya está pintado aquí vamos a aprovechar lo del relleno de la capa ya que podemos notar fallos que no están totalmente hechos si se dan cuenta, hay huequitos por ahí que le pueden ir rellenando durante el proceso una recomendación cuando ya termines de decorar y pintar todo las capas guárdalo como recomendación en el dispositivo luego de puesto en el visto ya que depende de tu teléfono narran como vayas puedes perder la información y volver a empezar a hacer entonces no queremos eso y si chicos, así fue como quedó nuestra foto animada, retractada, dibujada como le quieran decir si quieren algún otro tutorial avísenos y nosotros estaremos encantados de explicarles y de enseñarles si les gustó el video, dale like suscríbete, activa la campanita para que no te olvides de ningún otro video comenta que tal te pareció y que otro tutorial les sea nosotros somos Banzos y nos vemos en otro video bye bye